Estamos de regreso en el Mañanero por La Bacana 105.7. Siempre será un placer recibir a este amigo. Yo le tengo un agradecimiento eterno. Por suerte. Si no le agradece. Recibimos en el Mañanero al presidente Danilo Medina, que está con nosotros. Buenos días, Danilo. Bueno, saludos dominicanas y dominicanos de la República Dominicana. Ustedes saben que yo toro aquí porque no tengo vergüenza. ¿Qué pasó? Y porque no tengo nada que hacer. ¿Cómo así, presidente? Nada. ¿Por qué no tienes vergüenza? Cuando me dijeron que tú vas al Mañanero, yo dije, coño. No, no, no. Yo dije, ¿y ese no es programa de Rubén? Sí, su alumno, su alumno. Era. No era. 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 Presidente. Presidente. ¿Qué pasó? No me hable, Bolín. No me hable. Mira, háblale a mi mano. Presidente. Presidente. Justamente por ahí va mi pregunta. ¿Qué ha pasado? Porque usted, líder absoluto del Partido de la Liberación Dominicana. El Papa Upa. Tenía un cerco muy sólido y yo siento como que se le ha rido poco a poco. Nahuelo, yo te voy a decir algo. Y es que tú sabes que después que uno pierde, como que hiede. ¿Cómo así? Antes, en estos tiempos de enero, cuando yo era presidente, todo el mundo me llamaba. Presidente, estamos a la orden. Por ejemplo, en diciembre, yo empezaba a recibir canata desde noviembre, octubre. ¿Y ahora cómo le fue? Me daban canata, pero llena de cebolla. Vacía. Vacía. ¿Qué le mandó el boli, presidente? Saludos. No, no. Bueno, vi a Robert de la Cruz y sí le mandé un saludo afectivo a usted, porque mi agradecimiento será eterno, presidente. Boli, mira. Después que tú te fuiste de partida, yo dije, coño. No, presidente, acuérdese. Es una muerte de maldición. Presidente, pero yo sé que Boli y los demás... Caramba, qué lindo se escucha. Esto dime de nuevo, presidente. Presidente. Gracias. Presidente forever. Me gusta mucho. Mire, yo sé que el boli lo abandonó y muchos otros compañeros, pero su familia, que también la vimos ahí. Igual me abandonó. También. Mira, a Candy yo le mando WhatsApp y me deja invito. ¿Qué? La dos palomita azul, listo. Bueno, presidente, ¿qué usted va a hacer con el tema de José Lalu, que no quiere saber de usted? Mira, tantas veces que yo le pagué la luz a José Lalu. Caramba, y no hay forma. Como quiera la cortaron, como quiera. Y yo pienso, caramba, que después que uno pierde la presidencia del partido, nadie le da la espalda. O sea, a todo el mundo le da la espalda. Sí. Y así, ¿no? Y así, ¿no? Como el boli, ¿verdad? No, 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 no. No, el boli no me dolió la espalda. No. Me dio el codo, me dio los arretes, me dio el talón. Presidente, usted se hizo muy famoso por el hecho de iniciar en República Dominicana las visitas sorpresas, recorriendo todo el país. Usted no ha vuelto donde esos empresarios y microempresarios, porque esa gente eran suyas y usted le dio mucho apoyo. Ah, con la visita sorpresa, ¿verdad? Con la visita sorpresa, para volver a recolectar esos votos. Agüero, yo fui a una finca una vez, que la gente me abría la puerta con, tú sabes que en los campos hay una puerta que hay de alambre. Sí. Ponen cuatro estacas y un alambre que le meten una cosita para arriba. Cuando yo iba, que era presidente, me decían, ¿ahí viene el presidente? Y me abrían la puerta. Wow. ¿Y ahora? Yo le digo, wey, estoy aquí. Wey. Y dice, ¿quién es este? Oye. Hola. Es Danilo. Wey. Wey. Y la vaca y los chimos dicen. Presidente, ¿cómo usted ve el panorama político? ¿Cómo usted está con la alianza? Dígame la verdad. Fuerte, fuerte, fuerte. Todavía hay espacio, boli. ¿Todavía? Sí. Tu cama está ahí. Ay, boli. Boli, tu habitación te intacta. Vuelve, vuelve, vuelve. Goli. Intata. Intata. Las almohadas están así, a buchúa. Las almohadas están buchúa. Y se porve esa cama, boli. Yo dije, esta habitación no me la toque, que es el boli. Y él vuelve. Coño, eso es lo que yo quiero. Pero la alianza Rescate RD, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo está a ver? Bueno, a ver, está fuerte. A ver, está duro. A ver, tiene fuerza. No, fuerza no. No, no, fuerza no. A ver, tiene potencia, potencia. Es fuerte. No, no, no. Fuerzalo. Pero le hace falta fuerza. No, no. Aguero, ¿qué pasa? No pregunto porque los números en las encuestas lo dan como el más bajito. No le hace falta una fuerza si está para subir. No, no, no. Fuerza no, sino yo un peo. Ok. Yo no creo que le falta yo un peo. Debo tomar jugo verde para que le dé fuerza. No, no diga fuerza. Vamos a eliminar la fuerza. Ni verde. Ni jugo verde. No, tampoco, tampoco. Ni sancocho verde. Hay jugos de lechosa que son buenos. Es verdad. ¿Cómo usted se siente al ver al líder Leónel Fernández que todavía está ahí y que la que tiene? No le diga líder. No le diga líder. No hay chance de ustedes dos. Y si lo llaman presidente. Bueno, yo creo que... Coño. O sea, Camilo, usted no se reunía con el presidente Fernández. Correa, no le diga presidente. Es el presidente del partido de la fuerza del pueblo. ¿Él? Sí, sí. ¿Lo juramentaron? Pero es él. ¿Tú te ves nada? Sí, ¿y usted es el PLD? Usted es el PLD y el de la fuerza del pueblo. Bueno, a mí me luce. A él no. No, no, no. De verdad, a mí me luce por él. No le digan presidente. Ok, ok. Hágame favor. Presidente, su opinión sobre el gobierno de Luis Abinader. Mira, ¿cuál es mi camaraita? Sí. Atención dominicanas y dominicanos de la República Dominicana. En estos momentos, yo les voy a decir algo a ustedes. Y es que ustedes, como dominicanos de la República Dominicana, no se merecen un presidente como Abinader. Ey. Mm-mm. ¿De qué? No, no, no. Que siga. No, no. ¿De qué? No, no. ¿De qué? Así mismo. No, no, no. No, no. No, presidente, siga, siga. No, no, ¿qué fue este que habló? Uy. ¿En qué yo estaba? No, no. En Abinader, Abinader. De las cosas buenas del gobierno. Señores, ustedes saben que este gobierno es de Popi. Y yo era guau, guau, guau. Entonces, yo le digo, Abinader, Abinader, es muy bueno tú estar respondiendo preguntas bajo aire. Ah, como yo. ¿Tú sabes la ñeca que yo pisé de vaca? Ah. Brincando charquito. ¿Qué? ¿Qué? El presidente. Que me confundía con lodo y no era lodo. No. En la jipeta decían. Me confundía con lodo. ¿Cómo es? Me confundían con lodo y no era lodo. ¿Y la jipeta decían? En la jipeta decían. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y yo decía, yo me unía al coro. Digo yo. Y hubo, el copiloto me dijo, presidente, revístase los pies. Y yo le dije, párate aquí. Lo tuve que sacudir. Cláctate, cláctate, cláctate. Salieron como chocolate. Como estaba el chocolate. Señor presidente, tomando en cuenta las medidas medioambientales que ha tomado el mundo. Oh. Profundo. La cantidad del monóxido de carbono emitido. Ahora que está la conferencia de Davos. Vamos a ver si yo sé esa contesta. Vamos a ver si yo sé esa contesta de esa pregunta. Dale. Entonces, se ha tomado en cuenta el caso de Milley, que fue un avión particular. El caso de Petro, que fue un avión privado. Evo fue un avión privado. Y todas esas emisiones de los aviones que dirigen a esos jefes de Estado a Davos. ¿Qué usted opina de eso? Yo no sé. Yo no entendí la pregunta. Lo primero que tienes que entender. No, no, no. Vamos a tomarle tres llamadas. Gracias a Dios no le entendí la pregunta. Vamos a tomarle tres llamadas. Después que yo me bajé del gobierno, nunca me he montado un avión privado. Oh. ¿De los de Gonzalo? Entre ninguno. Incluso Gonzalo. Putala con Gonzalo. Atención Gonzalo. Sacuesar. No. El error más grande mío fue apoyar a Gonzalo. No, pero ¿por qué Gonzalo resultó? ¿Un 38 sacó a presidente? ¿Tú estás seguro? Sí. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama. Y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O ¿por qué le pusiste el guión? 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Presidente, pero Gonzalo sacó un 38. Sí, pero para atracar un revólver seguro. No, no, no. Devoto. Devoto. Sí, claro. En tu mente transparente. Presidente, ¿por qué? Póngaselo, por favor. Póngaselo, por favor. Presidente. No, no, no. Yo no llevé. Ahí, ahí. Ahí. Ok. Ahí, yo, Orgo. No, no, no. Mañanero, buen día. Hello. Hello. Presidente. Gracias. Caramba, qué público más lindo. Dime. Presidente, usted tiene dos teléfonos en la mano. Ay. En uno lo llama Lionel y en el otro Jenny Berenice. ¿Qué punto le contesta? Bueno, yo lo tengo en modo avión. Para no responder. Ay, no. Mira, mira. Ya lo que preguntan. Jenny Berenice, yo lo tengo en modo avión. Ajá. Y el de Lionel lo tengo en vibrador. Yo espero que haga el teléfono. Y se carga. No se la cojo la llamada. Buen día. Señor Presidente. Gracias. Caramba, qué público más lindo. El mejor público. El mejor público. Margarita Cedeño de Fernández, que yo sé que ella goza de su afecto. ¿Es cierto que ella puso un salón o es cierto que ella está tirándole DM a Fernández y que no le responde? Dígame. Bueno, ninguna de las dos cosas. Ella tiene banca de apuestas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El banca la ha soñado. Mira, ey, sal. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Ahí está mi amigo Víctor Fadul. De Santiago. Sí, está ahí de Santiago. De Santiago. Es de partido ese. Suyo. Es suyo. Es candidato. ¿Qué haces? Por eso que se le está yendo. Víctor. Víctor. Última. Vítico. Elo. ¿Víctor se quedó? ¿Cómo se quedó? ¿Se quedó? Sí, claro. Claro que se quedó. Víctor es candidato alcalde, hermano. ¿Cómo? Es candidato alcalde. Por Santiago. ¿De dónde? De Santiago. Pero de partido de la empresa. Sí, de lo suyo. Última. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, a ver. Señor presidente. Ajá. Cállate, cállate. Dime, dime, dime. Mi líder. Caramba, gracias. ¿Cómo? Mi líder. No, 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 no. Dime, dime tu presidente. No me digas tu líder. Que eso es el otro. Oye, señor presidente. Eso, John. Quítese de ese traicionero de al lado, del boli. Mira, ¿tú sabes por qué yo vine a este programa? ¿Por qué? ¿Por qué usted vino? Porque, caramba, no tengo nada que hacer por la mañana. No, no. Mire ahí a Víctor Fadul. Su candidato. Amigo del programa. Cállate. Por favor, por favor. De los que le quedan a mí. No, nuestro hermano Víctor Fadul, bien posicionado. Gracias, gracias, gracias. Presidente, muchas gracias. Déjenos saludar a Víctor ahora. Ya me voy. Oh, pero ya. Coño, boli, entrevítame, mamá. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras. Gracias. Gracias.